Ok, acá Miguel estoy lanzando Diffuse 6, vamos a ponerlo aquí, acá la fecha, octubre, octubre, 22nd, Diffuse 6, 50%, es going to be 50%, 50%, signature right here, este es el lanzamiento de Diffuse 6, espero que me vaya bien y que me cierran todos ustedes más adelante, muchísimas gracias, gracias, desde el Doral, adiós, chau, chau, cortina.